Te fallé. Mi querida Cetrion, hiciste un gran trabajo, pero aún debes cumplir con una última labor. Sí, madre. Lo comprendo. Serás glorificada en la nueva era Cetrion. Y tú, Liu Kang, ¡fallaste! La historia retrocede y da paso a la nueva era. ¡No! Los reinos que conociste ya no existen. Desaparecieron. No puedes salvar un futuro que ya no existe. Solo existe la nueva era. ¡Fight! 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 Bienvenido a los albores del tiempo. La historia termina y recomienza aquí. Observa el comienzo de la nueva era. Traté de mantener tu destino intacto, Liu Kang, hasta que Raiden te volvió inmortal. Ahora no puedo ignorarte. Que la nueva era comience. Solo existe la nueva era. Fight. ¡Siga! Bienvenido a los albores del tiempo. La historia termina y recomienza aquí. Observa el comienzo de la nueva era. Traté de mantener tu destino intacto, Liu Kang, hasta que Raiden te volvió inmortal. Ahora no puedo ignorarte. ¡Fight! ¡Fight! Contigo o sin ti, restauraré la línea temporal. ¡Fight! Esculpir las arenas del tiempo requiere un gran poder y habilidad. Y tú no los tienes, Liu Kang. Tal vez seas un dios, pero yo soy una titán. ¡Fight! 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 ¡Suscríbete! ¡Nuestro trabajo terminó, Liu Kang! ¡Lord Raiden! Ahora solo soy Raiden. Probaste ser digno de tomar mi lugar como nuevo protector de la Tierra, una vez que esté restaurada. ¡Me honras, Raiden! El honor es mío, Lord Liu Kang. Ahora puedes dar forma a las Arenas del Tiempo. Es tu responsabilidad crear una nueva historia. ¿El destino de los reinos depende de mí? Raiden, no puedo hacerlo solo. Te guiaré hasta donde me lo permita mi mortalidad. Pero no lo dudes. Eres digno de la tarea. Entonces, comencemos juntos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!